este día les voy a enseñar que vienen muchos latinos aquí a los estados unidos yo pienso que para hacer algo así pero no nos quedaríamos allá pero cada quien su cabeza podemos pensar que hay cosas que no se miran aquí pero así es la cosa es triste qué se puede hacer va ni modo y así podemos ver lo peor que vienen a ser un poco de desorden pero pues no es exclusivo también de aquí también gente de aquí por eso digo pues si uno viene aquí tendría que hacer con la manera de luchar para un mejor futuro si vamos a seguir lo mismo no sería ni para el coyote por quedarnos allá pero que se puede meter una de las vidas de cada quien están ahorita estar echando el buitre sí no aquí atrás no atrás no tampoco no no si fue pero no estaba cerrado las ardillitas lo malo que la ardillita se come la suciedad bueno ese fue un pequeño vídeo solo para que vean que en veces la gente viene para acá con un objetivo pero quizás se le olvide que dejan la gente allá y se tiran a la perdición y se tiran a la perdición gracias por ver si les viste esa clase de vídeo diganme para hacer pequeños segmentos de esto también gracias gracias